¿Qué tal mi gente? Los hijos de Sin Didi Con se están devastados. Yo no sé realmente si los hijos de Puff Daddy están engañados o realmente, no sé si es que realmente ellos nos quieren hacer tomar como por tontos, pero que los hijos crean que sus padres inocentes, de verdad, a ver, yo sé que todos los hijos no han estado en la fiesta, pero sobre todo el hijo, precisamente el que va a sacar, el hijo mayor, el que va a sacar este videoblog y tal, yo realmente, yo no sé si es que se hace el tonto o es que el padre lo tenía engañado, pero realmente yo creo que todo el mundo era consciente de esta fiesta, de las cosas que hacía, todos hemos sido conocedores de lo que hizo Akaise y Ventura porque el video está ahí, esto no es una demanda al aire y bueno, realmente entiendo que como hijos estén devastados en el sentido de que sepan que su padre quizás de por vida vaya a pegarse todos estos años en la cárcel, hasta su fallecimiento, pero realmente, vamos a ver cuál es la última hora, sé que según en el Gordo y la Flaca están devastados estos niños, vamos a ver, no, niños, algunos ya bastante mayorcitos, vamos a ver esta última hora, ya sabéis que por tema de derecho de autor, tengo que inclinar un poquito la pantalla para no tener problemas y vamos a ello mi gente, os invito a suscribiros totalmente gratuito, que presionéis un like y campanita para avisos importantes de vídeos y directos, comenzamos. Los hijos de Sean Didi Combs compartieron un mensaje y apoyo a su padre, a través de las redes sociales asegurando que el último mes ha sido devastador para toda la familia, pero afirman que lo apoyan incondicionalmente y que tienen verdaderamente una gran fe en él y que saldrá la luz en algún momento. O sea, realmente saldrá a la luz la verdad o algo así, ¿no? Lo que quieren decir. ¿Realmente los hijos creen que su padre es inocente? O sea, cuando estos hijos, ya adultos, ¿no? La mayoría y muy grandes, vieron el vídeo de esa brutal paliza, esa golpiza a Casey Ventura, realmente, ¿qué les dijo? ¿No lo han hecho con inteligencia artificial o cómo va? O sea, ¿no saben perfectamente cómo es su padre? Todo el mundo sabe, más o menos, ¿no? Más o menos, te puede sorprender algo que no sepas, pero el problema de Didi Combs, claro, es que es famoso y todo lo que suceda en torno a él, lo sabemos y no es algo que estuviera haciendo desde hace 5 o 6 meses o 5 o 6 años. Estamos hablando de que lleva así 30 años. Creo que se está contravertiendo esto en algo que es más que una pesadilla, es una realidad porque siguen saliendo y saliendo y saliendo personas. Bueno, mientras tanto, señores, continúan lloviendo las demandas contra el rapero y una de ellas afirma que un atleta profesional detuvo a Didi tras agredir a un empresario en una fiesta que organizó en el año... A un empresario, o sea, ustedes fijaros que está ahí intentando hacer negocio, este empresario había sido invitado a su casa para hacer negocio, le pide que se vayan a un sitio aparte, a una oficina, lógico, ¿no? Para hacer negocio, temas económicos, temas de grandes cantidades, para hacer una promoción, una publicidad o lo que sea, un marketing y bueno, él se quita los pantalones y los quiera forzar a hacer cosas, ¿no? O sea, imaginaros, menos mal que intervino un famoso atleta. Es que él tocaba, aparentemente, todo lo que sale es con hombres y con mujeres, con todo tipo, y que se vayan hombres y mujeres. Esto es todo lo que ha salido, incluyendo menores de edad. Pero, Raul, y al final es una persona que, como hemos dicho siempre, públicamente pensábamos que era una cosa y ahora uno escucha todo esto y como que no puede creerlo. No creen ustedes el público que están en casa y dicen, ¿cómo puede ser? A uno le pasa lo mismo. Es una imagen que no tiene nada que ver con lo que se había hecho. Tenemos a Clarice aquí que hay uno que se ha metido en esto sin que nadie lo llame, que yo lo conozco muy bien, que es el primer esposo de Jennifer López. Exactamente, Raul. El sujano Ohani Noah. Esto fue anoche, señores. Ohani Noah está dando muchísimo de qué hablar porque con esta publicación él está aclarando que él nunca estuvo en las llamadas fiestas blancas de Pete Diddy, pero que... Bueno, estos son extractos de todo lo que se ha ido hablando últimamente de Diddy Cons, ¿vale? Vamos ahora también con los hijos. Bueno, los hijos los hemos visto al principio del vídeo, pero vamos a ver todo un poco el repaso de la semana. Si quieren saber más, que le pregunten a su ex Jennifer López, que ella sabe de las botellas de aceite... O sea, Ohani Noah le echa toda la mierda a Jennifer López. Es verdad que no lo puede demandar. Bueno, como poder puede demandar, otra cosa es que tenga recurrido, ¿no? Le echa toda la mierda como preguntarle a ella por el aceite de... O sea, ahí ya de una forma indirecta está juzgándola de que ella sabía que había narcóticos dentro de esas botellas de bebé de aceite corporal. Ojito con esto, ¿eh? Y hasta los juguetes que se usaban en aquellas polémicas fiestas blancas. Los cibernautas se lo están acabando con toda la razón, preguntándole hasta cuándo piensa vivir del nombre de Jennifer López, porque ya pasaron más de dos décadas de su matrimonio y él no ha hecho nada con su vida, señores. Yo creo que no es para menos, porque ¿cómo tú vas a postear algo así con algo tan delicado y rápidamente llamar a tu ex, especialmente en este problema? Creo que muy mala de tu parte. Fuera de lugar. Verdaderamente, muy fuera de lugar. Pero bueno, vamos a pasar de tema con Maluma, que se encontró a J Balvin en el gimnasio. Y escuchen cuál fue su reacción. Hasta que por fin, hasta que por fin me encontré este muchacho. ¡Ah! ¡Mucha escaladorcita, bebé! Bueno, Maluma es otro de los que ha estado en esta fiesta, en los que también ha coincidido. Ha habido fotos y del cual también se estarían investigando, ¿no? No sé qué relación tendría más allá de... Claro, es lo que os digo. Todo el que haya estado en esta fiesta no significa que haya hecho cosas malas. Simplemente que, bueno, ha sido invitado como una fiesta muy popular que se hace todos los años, varias veces al año, en la que van todo tipo de personalidades. Incluso el propio Donald Trump también había sido invitado a alguna de las fiestas. La propia Hillary Clinton también. Entonces, fijaros la cantidad de famosos de toda índole político, deportistas, cantantes, actores y actrices. Y, claro, eso no significa que Maluma haya hecho algo. El día 5 de mayo o antes, si sale a la luz que Maluma ha hecho algo malo, seré el primero que levantaré la mano y diré... Oye, que Maluma también estuvo involucrado. Por ahora, nada. ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¡Mírenle esa yuca! ¡Ay, coya linda! Bueno, ahí se está riendo Maluma de J Balvin. Esa que por fin nos encontramos en el gym. Allá le dicen, miren esa yuca en República Dominicana, en esas batatas. De verdad que latino muy parecido. Bueno, el canelo, por otro lado, está de visita en Japón con su esposa. La pareja ha estado visitando varios lugares y el campeón también aprovechó su estadía para asistir a una pelea y posar con uno de los colegas de boxeo de ese país. Señores, ahí están ellos posando rápidamente. Pero bueno, Anuel siguen sin firmarle los papeles a Yailin, la más viral, porque una vez más la cantante viajó a Estados Unidos y miren la reacción de la pequeña al despedirse de su mamá. La verdad que otra pena, ¿no? De temas latinos hemos estado hablando mucho de Yailin, de Anuel, de Christian Nodal y demás, con su hija Inti, por Casu. Y la verdad que es una pena que estas niñas, en el caso de Inti y la pequeña, en este caso, de Anuel, que prácticamente no tengan relación con sus hijas, ¿no? Bueno, ahí se despide Yailin de su hija, muy triste, lo entiendo. No se quiere separar de ella. Claro, aparte de que los niños lloran cuando se despiden de su madre o de su padre, sobre todo de su madre también, en muchas ocasiones. Que con la que más normalmente tiempo suele pasar, si para colmo se va a ir con una persona con la cual casi desconoce, porque la ve poquísimo, por muy padre que sea, la ve poquísimo, pues como entenderéis, a la niña le va a costar el doble. Le va a costar el doble, claro, porque es que no se va con una persona de confianza para ella, ¿no? En fin, mi gente, lo vamos a dejar por aquí. Esta habría sido también un poco la reacción, como al principio del vídeo hemos visto, los hijos devastados. ¿Creen en la inocencia de Diddy Combs? ¿Creéis que están siendo engañados por el propio padre? ¿O es que realmente tienen que ser políticamente correctos y decir que es inocente, aunque ellos mismos saben que no lo es? Me lo dejáis en comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!